Voy a cantar un corrido, oigan bien lo que les digo He dedicado a tres hermanos, los meros perros del cielo Edwin, Roberto y el Edgar, si cumplen con los patrones En Tejad y en Arizona, siempre verán sus camiones Tony Vega y José Juan, Víctor Helico y Normando Esto es para irse al trabajo, ellos nunca andan llorando Tienen muy buenos camiones, nadie lo puede negar A costillas de nosotros, más frailes van a comprar El tema le dice a Lenún, tú no le digas a nadie Que vamos a ir a un remate, para comprar otro frailer Que no sepan los choceros, que el silo se nos da lana Mejor seguimos llorando, para ahorrar cuero de rana El tema nos dice a todos, no se los voy a negar Con la tienda que les pongo, más trocas voy a comprar Con las seis de la mañana, el crema le anda despierto Preguntando a los shopperes, que van a querer de almuerzo Ya se acerca el día de pago, premaldice a sus hermanos Ustedes hermen los cheques, a mí me tiembla la mano Ya me voy, ya me despido, solo Dios sabe si vuelva Con estos mata mojados, que son los hermanos de él Gracias por ver el video